Pues por supuesto que estamos todos esperando el capítulo de estreno, pero antes voy a responder a muchas personas que me han escrito pues muy preocupados porque bueno Carlucho después de la operación que vas a hacer con los pellejos, cómo te vas a arreglar, realmente con toda la carne puedes hacer un edredón, he recibido mucho cariño de muchas personas, qué vas a hacer con la papada, eso pues me hizo consultar a un gran amigo que por muchos años ha resuelto problemas como los que yo estoy enfrentando y otros de los cuales va a hablar, me refiero a Humberto González y a su esposa Karen Figueredo que son pues la voz autorizada de Juca Cosmeticenter, bienvenido. Muchas gracias. Mi pregunta en cámara no creo que la haga nadie porque las personas que tienen medio siempre se lo hacen todo pero se callan la boca, no dicen nada, se dan los toques pero no dicen nada. ¿Lo mío tiene arreglo doctor? Definitivamente, 100%. ¿Lo mío es a largo plazo o puede resolverse corto plazo? Generalmente todos los procesos de cirugía cosmética, cirugía plástica empiezas un día y en dependencia de la condición del paciente, de la edad, de la nutrición, de la genética y de la magnitud del problema, tú vas a demorarte tal vez un solo encuentro pero generalmente los que están en esta etapa empezando a asistirnos se entusiasman con los cambios y se convierten en asiduos visitantes hasta que logran. ¿Qué es lo que tengo que entender Karen? Que lo mío no va a ser la papada, que me voy a enamorar y me voy a seguir haciendo cosas. Así mismo. Definitivamente. Hablemos primero antes de caer en el tema mío, hablemos de todo lo que el centro ofrece pero además de las nuevas técnicas que hay que me pude enterar ahí porque yo realmente, yo no soy de ningún tipo que la belleza, esto es porque es una necesidad realmente, ya tengo que hacerme algunas cosas pero hay ahora nuevas, hay nuevos métodos y quiero ganarles de eso. No, realmente yo llevo cirugía más de 35 años pero por mucho que uno estudie todos los años, vamos a todos los congresos y todo, te asombra de la cantidad de cosas que están apareciendo en aras de mejorar la apariencia personal y sobre todo uno va desarrollando habilidades y va desarrollando procederes y cuando los mezcla se logran de verdad resultados fantásticos. Entonces, ahí está. Entonces, yo creo que una de las ventajas más grandes que tiene la clínica es el trabajo de, con nanofat. 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 El uso de la grasa, venimos al mundo con un número determinado de grasa, una vez que tú la remueves de un lugar, ellas no se reproducen nunca más. ¿Qué puede pasar? Que seguimos comiendo sin ninguna disciplina y entonces vamos a almacenar la energía en otro lugar que tengas adiposito, la célula grasa. Es decir, ellos hipertrofian o se atrofian, pero de dónde se te sacan, ahí no aparecen más. Ahora bien, tiene gran contenido de células madres, tienen gran contenido de factores de crecimiento. Karen, la grasa tiene contenido. Y para que yo perdí todo lo que yo perdí. Coño, tú me hubieras dicho eso y yo hubiera ido contigo. Sí, pero no te hace falta tanta. Solo con un poquito logramos lo que queremos. En el caso mío, ¿tú crees que nada más hace falta un poquito? Un poquito. A ver, cuéntame, hombre, ¿cómo es la historia? Se saca la grasa, la procesamos. ¿Cómo, cómo lo del proceso? La sacamos usando unos sistemas estandarizados, estudiados ya. ¿Qué es mi grasa? Exacto. Déjame decirte algo. Este proceso ya lo vienen haciendo hace muchos años, muchos años. No es algo que realmente, lo que pasa es que se han ido modernizando, modernizando y le hemos ido agregando cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, le hemos ido agregando el PRF, que es una variante, una generación nueva del plasma rico en plaquetas y que tiene muchas ventajas superiores al plasma este que tú vayas a hablar en la calle. Entonces, le agregamos eso, le agregamos esos somas, le agregamos muchas cosas nuevas. Y eso es lo que hace que cada vez que un paciente llega a la clínica, es completamente mejor el resultado. A medida que pasan los años, los pacientes que tenemos de tres, cuatro años, la piel es la piel más bella que tú puedes ver, es la piel de un niño. ¿Sí? Eso es realmente así. Humberto, a ver, en el caso mío, por ejemplo, que ya yo era un... O dime tú, Karen, para que Humberto no me mate. En el caso mío, ¿tengo que esperar cuatro años para que la piel vuelva como un niño? No. No, de hecho, ya tú tienes buena piel. Sí. De hecho, tú tienes buena piel. Algo tengo que tener buena cara. So, ¿qué contigo sería más fácil? Porque después que podamos resolver el problema externo, ¿ves? De el exceso de piel y todas esas cosas que podemos usar primero el J-plasma para ir alargando el proceso de llegar a la cirugía como tal, que al final es lo más permanente. Pero ahí podemos irte modificando y trabajando la piel. Lo bueno que el Nanofad, como decía el doctor, es que después que nosotros hacemos esa aplicación, a los seis meses el resultado es magnífico, pero al año es mucho mejor que cuando... Eso es lo que quise decirte. El cambio es inmediato. Sí. Es más, esta ojera, los dark circles que dice en inglés, es la única forma que yo he visto de resolver. Exacto. En la... Usted se pone a estudiar, hay cantidad de productos en el mercado, pero que yo lo ponga y yo veo el aclaramiento de esas áreas debajo de los ojos que son oscuras, es solamente con Nanofad que yo veo el resultado ese. Exacto. En las visitas que nosotros hemos hecho al centro, hay muchas personas de distintas nacionalidades, inclusive muchachas muy jóvenes, que me llamó la atención porque yo dije, pero ¿a qué vendrán a buscar a su mamá? No. Hacerse procedimientos. Estoy hablando de gente de 20 años. Exacto. De gente joven. Exacto. Interesantemente, la edad, yo creo que es algo bueno que está haciendo la juventud de hoy, el milenio, que la edad buena para comenzar a cuidarse es desde la juventud. Claro. Y esto mismo de transferir grasa a un lugar donde generalmente no existe en esa cantidad, es uno de los beneficios más grandes que tienen estos muchachos, porque estos muchachos cuando tengan 60, 70 años, van a tener la piel que tuvieron a los 10 o los 15 años. Eso es una ventaja grande. Karen, para la gente que nos está viendo, de los tratamientos que hay en el centro, ¿son muy caros? No, no son muy caros. Incluso si los comparas con el mercado, están a veraje. Ok. Y háblame también de algunos tratamientos que se haga para que la gente sepa. Exacto. Bueno, hacemos tratamientos como el Nanofad, que no lo hace realmente mucha gente. Muchas veces porque no es ni tan costo efectivo, porque realmente pierden mucho tiempo, mucha energía preparando esa grasa para poderle sacar las células madres, para reinyectarla, para hacer el procedimiento. Pero al final, la satisfacción queda de que es algo increíble. Entonces, la gente se lo hace, la gente le gusta. Claro. Nosotros hacemos, por ejemplo, cuando hacemos estos levantamientos de cara y cuello, cuando hacemos cirugía, siempre recomendamos al paciente en dos o tres meses, después que toda la inflamación baje y todo, entonces hace el Nanofad y el transfer de grasa. Y los resultados son increíbles. Cuando lo comparas con otros lugares. Y lo que nosotros, como Juca, el proyecto Juca, es más dedicado a la familia. Es familiar. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Todos los follow-up de los pacientes, sea el procedimiento que sea, sea la cirugía más barata, la mínima, el follow-up está hecho por nosotros. Somos o es el doctor o soy yo quien hace el follow-up. Y no le damos, el paciente no se va hasta que nosotros no decidimos que ya es hora de que ya no tenemos que ver más. Humber, sin, sin, vamos a hablar, yo, yo, este, como que yo tendría que, que, que hacerme. Bueno, yo no sé qué tiempo podemos contar para. Ah, es mucho. No, 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 yo digo, para estar fuera de aquí. Porque yo, tú fue, hoy por hoy. Me mataste ahí. No, hoy por hoy tú fue. Tú me dijiste que era un yerrazo. No, pero por, yo digo. Pero me habrán dicho que qué tiempo. Yo digo por el tiempo que puede estar, o si te interesa o no estar con alguno. ¿Con qué? Atuendo que tienes que usar, tienes que usar. ¿Cómo atuendo? Tienes que usar una fajita. Tienes que usar una fajita. Una faja. Para garantizar que esto está en el cuello. Una faja en el cuello. Digamos, si vamos a empezar, por ejemplo, en el cuello, podríamos empezar. Pero cuando tú dices, lo que me preocupa es una cosa, porque yo mismo me preocupa, pero cuando tú dices empezar, es porque es largo el viaje. Bueno, en tu caso, por ejemplo, me gustaría. No me maté en cámara, hombre. Me gustaría. Dímelo después. Yo te llamé para la papaja, pero coño. Me gustaría. Sí. Ya que me llamaste para la papaja, pero yo estoy ya, cuando uno ve, es una cosa... Sí, un desastre. No, es que me meten uno. Ya eso es automático. Ya yo veo a las personas y enseguida estoy pensando. El cuello, los ojos, la glándula. Esta parte está redonda, entonces le hago bichectomía. ¿Y qué? Bichectomía. No, no, no. Hombre, ¿cómo es la cosa? ¿Qué cosa es la bichectomía? Son dos glándulitas que tiene aquí. No tiene que ver nada con abajo. Pero no entiendo. Son dos glándulas. ¿Qué cosa yo tengo aquí? ¿Todo esto está lindo? Los cachetitos que yo tengo, mira. Bien, ahora, últimamente la gente quiere tener los perfiles estilizados de los artistas. Quieren parecerse a... ¿Pero de qué artista? ¿De qué artista? Bueno, las muchachas quieren parecerse a J-Lo, a... ¿Y los varones? Los varones también quieren parecerse a todos los machos estos que tienen el... ¿Pero tú dices así? ¿Algo así? Algo parecido, algo parecido. Por ejemplo, recogerte estas dos partes de las cachetas acá al lado. Esa parte nos mata el envejecimiento. No tiene por qué... No, broma, ya no me mates más. Entonces... Yo te traigo aquí para que hablemos de... Me ha dicho viejo, gordo. Me hace falta mostrarte el ángulo mandibular que te va a ayudar mucho a mejorar la apariencia. Me gustaría retirarte los párpados superiores que caen, te van a dar una vista mucho más clara. Lo bueno de esto es... No te puedes asuntar. Esto es con anestesia local. Ahí está la ventaja. Esto es anestesia local. ¡Oh! Pero es con anestesia local. Ya. Y es una cosa que cuando tú entras allí, de verdad... Una de las cosas que hacía la doctora es... Es cierto. No me importa el tiempo que estemos con los pacientes. De hecho, nosotros tenemos uno o dos pacientes al día. Claro. Esto no es una cosa de economía. Es realmente... Lo hacemos para sentirnos felices. Estar en familia. Eso de verdad que ahí... Vamos a ver a lo de la faja. Porque esto se va a grabar, se va a hacer y todo. ¿Cómo es lo de la faja? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con la faja? Porque va a ser una risota aquí de todo el mundo. Bueno, la faja más o menos es un mes. Un mes. Un mes como mínimo. Ok, tengo que hacer los programas con la faja. Y los resultados iniciales... Recuerda que yo quiero ser lo menos agresivo inicialmente. Yo quiero darte, con el J-Plasma, inducir la producción de colágeno y elastina que no debes tener buena. Porque desafortunadamente... Pero ¿por qué tú dices que no lo has probado? Ya eso a simple vista. A simple vista ya tú sabes que yo no tengo colágeno. Desafortunadamente, cuando pasan los años un poquito y tenemos un BMI, un índice de grasa un poquito superior al normal, eso desacredita en cuanto a la calidad. Y ahora cuando esto caiga... ¿Qué cosa va a caer? La papada. La piel de la papada. Aunque no ha caído, tú dices. Ya ha caído. No, todavía va a seguir cayendo. ¿Va a caer más? Un poquito más. La gravedad te va a traer todo al piso. Entonces... ¡Todo, todo! ¡Todo! A ver. No, pero tenemos para hacerlo todo. No te preocupes. Mira. Mira, otra cosa. No, hay todo, hay todo, sí. Y hay otra cosa interesante, que no es solo... Te vas a embullar después, porque cuando tú veas... Pero ¿quién te dijo que es un homógeno así? Estéticamente. ¿Quién? No, porque cuando te empiezas a sentir con más confidencia y empiezas a lucir un poquito mejor... Yo soy un guajiro feo. Tengo 61 años ya. ¿Quién? 61 tengo. Nací en el año 61. ¿Cuándo me pongo el nonoplaje ese que tú dices? Entonces... Ahora mismo tú no tienes una jeriquilla y que ahora mismo me la estoy poniendo. Dame tres y el raso el nonoplaje ese. Entonces, lo que te decía era... ¿Tú te imaginas que yo me meto aquí así? Yo nunca he tenido perfil porque yo soy redondo. Aquí vienen los artistas y dicen... ¿El perfil? Yo, ¿qué perfil? Yo soy un sol. Ya, 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 ya. Mírame. ¿Cuándo empezamos? No, lo otro que te iba a decir. ¿Qué? Que la parte interna me hace falta donde venga a ayudar. ¿Qué cosa es la parte interna? Yo las muelas las tengo buenas. No, 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 que me estoy refiriendo a que genéticamente vamos a mostrar cómo tú tienes la estructura tuya, el genoma, y qué es lo que voy a hacer. Cuando tú dices el genoma... La estructura genética que dio origen a Carlos Lucho como tal. Ok. Vamos a trabajar con él para saberte, para darte exactamente el tipo de sustancia que tú nos va a ayudar a cicatrices mejor, a que repudcan mejor. Todo eso está en el centro. Pero sobre todo, arrojó en el ser más. Sobre todo, alargar el terómero. Hoy por hoy se puede hacer eso ya, alargar el terómero y regresar. Podemos vivir hasta 150 años. Eso es lo primero que... De lo que tú has hablado, eso es lo que más me ha gustado, alargar el fenómeno. O el telómero. El telómero. Ah, telómero. No, el fenómeno no. Ah, coño, cuando oí el fenómeno dijo, ahora mismo, vea. Es decir, que uno puede alargar. Retardar el terómero. Cada vez que las células se replican, se dividen, se nos acorta lo que lleva el secreto de la vida. Y por eso morimos. Sin embargo, ahora se ha logrado, la ciencia, trabajar con los genes que están errados y despertarlo y corregirlo y mejorarlo. Y entonces, de verdad, estamos destinados a vivir un poco más hasta los 150, 180 años. Coño. Así es. Vos para allá. ¿Cuándo arrancamos nosotros con...? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a empezar por el cuello. Y vamos a empezar por la piel. Vamos a empezar a prepararte la piel. Pero dos cosas las les doy. A la transferencia, sí, porque es sencillo. No, no, tú todo lo ves sencillo. No, no, todo sencillito. Todo sencillito. Esto primero. Esto y la piel. Vamos a empezar a trabajar con ella porque vamos a hacerte estimulaciones de la piel con nanof... Cuando Alex iba a desenterrar de esto, baby... No, él estuvo por... Él estuvo en un grupo de amigos. En un grupo de amigos. Él también ha recibido tratamiento. Un día me saludó. Ya. Y ahora tú verás que todos se hacen pacientes. ¿Cuándo empezamos? Además, la invitación es a todo el público, porque le vamos a mostrar todo un proceso que yo espero, yo me entrego a ti. Yo vi muchachas muy bonitas. En fin, yo voy para allá. Oye, ¿es cierto que uno se puede poner los cuadritos? Ya eso será para otro programa.